Evidentemente dos ciudadanos extranjeros en un vehículo taxi fueron, digamos, la más llamada aseo millonario, le gustan sus pertenencias, el taxista es calculado en la grancia, a ese taxista se le hallaron más de 50 tarjetas de crédito, unos elementos adicionales, las personas fueron llevadas al hospital para que sean valoradas, luego al parecer se utilizaron sustancias prohibidas que generaron, digamos, ese paseo millonario, pero gracias a esa reacción de la Policía Nacional se logra la captura de una persona y la inmovilización de un vehículo tipo taxi.